Esto es siempre en conjunto, o sea, yo sola no podría ni, si no hubiese sido por mi familia, mi papá, mi mamá, mis hijos, y bueno, y ahora como dirigente en el Nicolás Batalla, yo si no fuera por Daniel, por Silvana, que hace años que estamos en la institución, nada es posible, todo se tiene que hacer en conjunto. Bueno, y también decíamos, una de las precursoras, lo que es el fútbol también, a nivel de nuestra ciudad, eso también me parece que te llena de orgullo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, yo cuando me inicié como DT en el fútbol femenino, fue justo el boom de ese deporte, y ahora muy, muy orgullosa me siento porque mi hija sigue mis pasos como DT, y en este momento la tengo en la institución, dando fútbol femenino, y bueno, y yo como dirigente, así que feliz. Y muy agradecida por este reconocimiento, pero sobre todo por reconocer el trabajo que hay detrás de esto, que no solamente es a nivel deportivo, sino también a nivel personal, como bien lo dijimos hace un ratito, es un trabajo de toda la vida, desde muy chiquita, desde la rehabilitación, la constancia de todo un trabajo que se hizo en equipo para que esto fuera posible. La verdad que muy agradecida por este reconocimiento, pero sobre todo un reconocimiento de la vida. ¿Y qué significa para vos cuando ese reconocimiento nace de tu gente, de tu pueblo? La verdad que es hermoso, es hermoso porque quiere decir que valió la pena el haber vivido cada cosita que te tocó vivir, y es muy emocionante porque son realmente los que te vieron desde tan chiquitita, desde ir a la escuela, desde aprender a caminar, y bueno, la verdad que es muy emocionante porque es tu ciudad la que te vio crecer, y creo que si bien todos los reconocimientos son importantes, pero que te reconozca tu ciudad vale muchísimo. Bueno, como siempre digo, la vida siempre te va a poner experiencias para superarte, para crecer, está en vos descubrir de lo bueno o de lo malo, sacar siempre lo mejor para crecer, para fortalecerte, y yo creo que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación, y la verdad que, bueno, a mí particularmente, el haber nacido con una discapacidad me enseñó que el límite no existe, que lo importante es darle para adelante y descubrir todos los días lo capaz que podés ser. Yo jamás me hubiera imaginado llegar a ser medallista, y bueno, y hoy por hoy haberme acercado casi, casi a un récord del mundo fue maravilloso, y bueno, eso implica también de mucho trabajo y mucho esfuerzo, y es la prueba viva con hechos que todo se puede.